Bienvenidos a una edición más de la previa de la Liga BBVMX y como todas las semanas tengo el gusto de tener un panel de lujo de invitados de mucha categoría y que le saben muchísimo a nuestra liga, la mejor liga del continente como lo habíamos quedado la semana anterior, empezando con las damas, primero Majo Munguía, gracias por darte la vuelta por acá, Majito, ¿cómo estás? Gracias. Y Rubén, René, Memo, muy bien, bastante feliz de estar acá y más de acuerdo no podría estar con eso que la mejor liga del continente. Eso no está debatible. René Trejo, gracias amigo por estar por acá. Qué gusto saludarte mi querido Rubén, un abrazo para Majo, para Memo y para toda la gente que disfruta de esta liga que además me parece este es el mejor torneo en cuanto a nivel en muchos años, no sé si estén de acuerdo. Coincido contigo amigo, creo que además de golazos nos ha dejado muy buenos partidos a nivel general. Memo Zavala, ¿cómo estás Memo? Gracias por estar por acá a la previa de la jornada 14. Hola Rubén, ¿cómo estás? Majo, por supuesto, René, qué gusto saludarlos. Sí, la verdad es que coincido, coincido, es una liga que poco a poco va mejorando, una liga que poco a poco va entregando un mejor producto, que eso se refleja por supuesto también en los estadios, ¿no? Cada vez va más gente a disfrutar de esta liga y bueno, pues además ya viene el cierre que se va a poner muy bueno, así que con mucho gusto estamos aquí para esta jornada 14, muchas gracias. No hombre, gracias a ustedes por estar acá y si les parece para empezar de lleno con el tema de lo que nos dejó la jornada 13, me parece Hugo, voy a caer con cada uno, pero resultados medio inesperados, ¿no? Empezando quizás por ese 0-0 de Pumas Cruz Azul, en el que todos depositábamos las fichas, en el que todos pensábamos que iba a haber un resultado por lo menos más emocionante, el partido la verdad quedó a deber y tal vez, para empezar contigo Majo, yo también me quedaría con el resultado de Chivas ese 2-0, sabemos que hubo cierta polémica con el tema del VAR, al final un gol de Ricardo Marín termina sepultando a rayados, le quita el invicto, ¿tú con qué te quedas, qué sorpresa consideras que hubo o qué partido te gustó Majito? Definitivamente bien lo dices, el partido entre Pumas y Cruz Azul, de hecho a mí me tocó verlo en el estadio y definitivamente dejó de ver, el primer tiempo estuvo muy intenso, mucho mejor que el segundo tiempo, que como que ambas escuadras se apagaron, pero la verdad es que para mí el partido de la jornada sí fue el Puebla-Tigres, Puebla mostró una cara que no le hemos visto a lo largo de este torneo, creo que su posición en la tabla lo refleja por sí solo, pero terminan habiendo 5 goles nada más, me parece que fue un gran partido, pero pues también qué decir de Chivas que ahorita ya está mostrando una mejor versión, yo creo que el ser eliminados en CONCHA Champions de la forma que lo fue, ha hecho que empiecen a levantar un poco más y es por esto que pudieron romperle el invicto a rayados, de la forma que lo hicieron, aparte de los expulsados de rayados. René, Majo se quedaba con el viernes botanero, como le llama la cadena que transmite esos partidos de Azteca, pero a mí también me pareció un gran, gran platillo, por contradictorio que pudiera parecer, el Atlas Querétaro fue un muy buen partido, ¿tú con cuál te quedas hermano? Sí, el Atlas Querétaro tuvo de todo con la expulsión, me parece que se desvirtúa, los gallos terminan aprovechando que están pasando un gran momento con Mauro Gerg, pero yo me quedaría con el Pachuca en contra de Toluca, me parece que Toluca después de que en el minuto 2 se puso en desventaja, muy pronto en el partido, hizo un fútbol espectacular, pasarle por encima a Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, competirle con dinamismo y además ganarle en cuanto a dinámica, yo creo que el equipo de Paiva da un golpe fuerte sobre la mesa, a mí me parece ligeramente superior el Toluca en contra de Pachuca y también me tocó estar en el Puebla Tigres, yo creo que un poquito me quedo con el Pachuca-Toluca, una gran exhibición de los diablos. Memo, en ese sentido, creo que ya hicimos un rapazo general, también estaba el América San Luis, pero ¿tú con cuál destacarías, ya sea por el buen espectáculo o porque de plano decepcionó como el Pumas Cruz Azul? Sí, yo creo que esa es la gran decepción, el Pumas Cruz Azul, creo que ahí sí vamos a coincidir todos porque es un partido del que se esperaba mucho, los dos equipos necesitaban mostrar una mejoría y ninguno de los dos la terminó mostrando, lo que le terminaron demostrando fue un poco como de miedo de no perder y no seguir en esa racha de malos partidos, pero yo voy a coincidir con Rubén, me parece que el Toluca-Pachuca fue un partidazo, ir a ganar a Pachuca no es una labor sencilla y vamos a empezar por el tema de que el campeón fue a perder allá, entonces hay que decirlo, ganar en el estadio de Pachuca no es sencillo, Toluca no había ganado de visitante y la verdad es que este paso que lleva el equipo choricero, nueve partidos sin perder, no es nada sencillo tampoco en la liga, así que yo me voy a quedar con ese gran triunfo de los de Paiva, que bueno, además han recuperado a Alexis Vega, lo que es una gran noticia para el fútbol mexicano, yo me voy a quedar con ese como el mejor partido de la jornada sin duda. Lo decía René y sí, total razón, espectáculo, y el equipo de Paiva menciona parte, en este mismo sentido hay un triple empate hasta el momento con los líderes de goleo, tenemos a Federico Viñas, los tres con siete goles, Salomón Rondón y Luis Amarilla, quizás este último del que menos esperaba, segundo torneo del Paraguayo en Mazatlán, y me parece que lo ha hecho bien. Majo, algo que destacar de estos líderes de goleo, más allá de que los tres son jugadorazos. Bueno, Salomón Rondón creo que desde la temporada ha pasado un poco, nos había acoplado a su racha goleador igual que esta, creo que la sorpresa ahí viene, lo dices tú, es Luis Amarilla, Luis Amarilla ha encontrado una versión que nadie veía venir, de 18 goles que ha metido Mazatlán en la temporada, siete son de él, y Federico Viñas, algo similar a lo que decían ahorita, Alexis Vega, León ha podido encontrar su mejor versión, una versión que con América le vimos destellos de vez en cuando, pero que ahora con León se ha visto mucho, mucho más activo. René, en ese sentido, y lo dice Majo, y lo dice muy bien, creo que lo de Viñas no pudiera ser sorpresa porque también cerró muy bien el torneo pasado con la convocatoria a Uruguay por parte de Marcelo Bielsa. ¿Te ha sorprendido? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es tu favorito de este triplete de goleadores? Sin lugar a dudas, el momento que vive Viñas es espectacular, además con la selección de Uruguay, marcando gol también, ha vivido muchas lesiones, tiene una lesión en el hombro que le molesta durante todo el campeonato, y a pesar de ello ha marcado siete anotaciones. Lo de Salomón Rondón, bueno, es muy meritorio porque no solamente es el líder de goleo de la Liga MX, sino también de la CONCACAF Champions Cup. El día de ayer marcó tres anotaciones. Es cierto. Yo creo la mejor contratación de todo el campeonato para los equipos mexicanos. Y lo de Luisa Amarilla, bueno, ¿qué se puede decir? Estos dos, tanto Federico Viñas como Rondón, tienen un gran equipo detrás de ellos. Y Luisa Amarilla ha marcado siete anotaciones a pesar de estar en una de las plantillas, digamos, más modestas del fútbol mexicano. Así que yo destacaría lo que está haciendo Luisa Amarilla, además dándole goles en los últimos minutos. Recordemos el partido contra Chivas. Yo pondría ahí a Luisa Amarilla por encima, sobre todo por la plantilla que tiene. Memo Zavala, voy a cerrar contigo con una decisión muy difícil, mi estimado Memo. Tú eres dueño de un equipo en la Liga MX y tienes a tres de estos goleadores. Sí, sí, para comprometerte. Tienes a tres de estos goleadores para fichar. Solo puedes quedarte con uno. Dime por qué y cuál. Uf, no, sí está. Está brava la pregunta, ¿no? Porque son tres muy buenos delanteros y lo están demostrando esta temporada. Pero yo creo que me quedaría, me quedaría con Salomón Rondón, fíjate. De repente, Salomón Rondón, mucha gente cuando llegó dijo, claro, este tipo viene a retirarse, ya no tiene nada que dar. Es un tipo que vivió la mayor parte de su carrera en Europa y mantenerse tantos años en Europa es muy difícil. Necesita ser un jugador que mantenga un muy buen nivel, que tenga un tamaño de competencia como para poder seguir peleando y que los equipos en Europa no te desechen. Estamos hablando de un venezolano que se pasó prácticamente toda su carrera jugando en el viejo continente. Yo me quedaría con Salomón Rondón que me parece que sigue teniendo mucho para dar. Es un verdadero roble. El tipo está muy fuerte, está bien físicamente y es una garantía de gol, ¿no? Entonces, que me perdonen Federico que lo que no me gusta de él es que se lesiona un poco seguido. Que lo que no me gusta de él, amarilla, es que espero que no sea una llamarada de petate. Puede llegar a ser, hay que darle tiempo, hay que esperarlo. Pero Salomón es un tipo comprobado, ¿no? Así que creo que me quedaría con el venezolano. Fuiste por la segura. Está bien, está bien. A ver, vamos a hacer un pequeño cambio de juego para checar. No, está perfecto. Yo también iría por Rondón en este momento. Quizás a proyección a futuro con viñas, pero sí tiene el tema de las lesiones. Está el tema de la tabla general. Hay tres equipos, los tres punteros que necesitan solamente de un punto matemático para asegurar la estancia en fase final a partir de esta jornada 14. Aquí nos va a apoyar producción para colocarla como la vemos América liderando junto con Rayados. La diferencia de goles es lo que pone a uno y dos. Y a mí me parece y caigo muy brevemente en un comentario con ustedes que del ocho para, es más, del nueve para abajo compiten en otra liga. Es percepción mía a nombre de Rubén Guerrero no es otra situación, pero están en otra situación. Están peleando por otros objetivos. Comienzo contigo, Memo, que tenías ahorita la palabra. ¿Ves alguna situación que pudiera parecer atípica? Algo que pudiera esperarnos para el cierre. No sé, algún equipo que de alguna forma pudiera sorprendernos poniendo tal vez el asterisco con Querétaro. Fíjate, yo voy a mencionar a Querétaro. A Querétaro que además me parece que nadie se esperaba que estuviera a estas alturas en esa posición, ¿no? Y el equipo de los Gallos y hay que decirlo con la confianza que le han dado a Mauro Guerrero, de repente los técnicos sufren mucho con la permanencia en los equipos. Se le da poca continuidad a veces a los técnicos y Querétaro está sorprendiendo, ¿no? El nivel que está mostrando Pablo Barrera esta temporada. La verdad es que a mí me ha sorprendido y gratamente Querétaro porque después de tantos problemas que ha tenido me parece que es una gran sorpresa y ojalá pueda ser uno de esos caballos negros en la final, ¿eh? O en la fase final, vamos. Bajo Munguía para cerrar con René yo creo que como creo ha pasado a lo largo de todo el torneo del 7 del 7 para arriba han sido continuos ha habido continuidad han estado peleando por los primeros lugares pero del 8, 9 y de ahí para abajo podríamos esperar algunas sorpresas si tú tuvieras tu bola de cristal en este momento y nos dijeras ¿sabes qué? El que se va a terminar colando es FC Juárez ¿cuál sería? ¿cuál sería de todos estos? ¿o no ves que pase nada de esto extraordinario de cara a cierre de la fase regular? Yo no creo la verdad es que sí yo sí veo muy difícil que pase una sorpresa de ese tipo pero creo que también tenemos que hablar de lo que ha logrado hacer Necaxa hasta este momento, ¿no? Está en una séptima posición cuando en realidad estamos acostumbrados a verlos en la parte baja de la tabla ahorita justamente que estábamos hablando del goleo lo que ha hecho Diver Camindo ya en comparación a lo que hizo con Cruz Azul me parece que Necaxa es un equipo que sí tienen que tener cuidado con los demás equipos sobre todo porque justo llegan en la postura de nosotros no tenemos nada que perder ustedes tienen todo que perder entonces creo que sí puede ser un equipo para tenerle miedo y Atlético San Luis Atlético de San Luis creo que podría medio llegar a hacer alguna maldad por ahí pero sí sí ha sido un semestre bastante complicado para los potosinos la verdad René ya lo dijo Memo Querétaro Majito dijo que Necaxa ¿con cuál te quedas? digamos estas sorpresas porque los primeros lugares hermano han estado ocupados de forma continua por los mismos a lo largo del torneo es correcto y además me parece que va de acuerdo con el presupuesto de la liga y también en la liga MX femenil van los mismos nombres más o menos de los siete para arriba que mencionaste pero yo ya más allá de Necaxa y Querétaro que es loable su participación en este torneo y que lo han destacado ustedes yo me quedaría con la labor que está haciendo Nacho Ambriz con el equipo de Santos además no tiene apreciado es un equipo que venía a la baja totalmente con respeto lo habíamos visto en los últimos lugares ha venido acelerando le sacaron el partido con Juárez que también fue un partido muy bueno sobre el final Juárez ganó de última hora yo creo que el Santos y va contra el América tiene una gran prueba en la laguna este fin de semana así que yo creo que Santos puede aparecer por ahí en la décima posición y darle un susto cualquiera con este estratega mexicano que es uno de los mejores Nacho Ambriz René Memo Majito de alguna forma ha sido sorpresivo el hecho de que estén peleando por lugares que habitualmente no contienden los gallos los gallos blancos al final me parece que ha sido muy loable yo creo que de alguna forma se terminarán colando de forma directa a la liguilla pero pues bueno ahí está al final lo que han hecho Memo ¿los ves de alguna forma peleando por otra instancia pelearán directo se meterán por play-in? yo creo que les va a alcanzar para meterse al play-in y ahí creo que va a ser un equipo el que nadie se va a querer enfrentar porque finalmente este conjunto del que nadie esperaba nada pues también llega justamente diciendo bueno no tenemos nada que perder y al que nos encontremos por aquí en la zona del play-in pues va a ser un rival durísimo va a ser un rival que llega con la confianza tope con ese envión anímico que puede significar meterse una fase final después de lo que ha sufrido este equipo y creo que va a ser un rival que desde el play-in hasta la liguilla por ahí puede ser una grata grata sorpresa porque hay que decirlo además es un equipo que juega bien que juega divertido que se arriesga de repente en los partidos que tiene cosas interesantes a mí me parece que Querétaro está por lo menos para meterse seguro al play-in y ahí nadie va a querer enfrentarlo René Trejo un equipo kamikaze sin duda y lo hablábamos con el Querétaro Atlas vino de atrás remontó un 2-0 y al final más allá de Pablo Barrera Mauro Guerca ha hecho las cosas de forma extraordinaria con quizás limitada materia humana Sí, totalmente de acuerdo me ha tocado estar muy cerca de ellos hay que recordar que también sufrieron esa suspensión de que no pudieron tener público en su estadio les golpeó muchísimo más de 50 partidos sin ganar de visitante hoy es uno de los mejores visitantes el equipo de Querétaro en la Lix Cup hicieron una gran labor fueron uno de los equipos mexicanos que más lejos llegó hace un año no pudieron acceder al play-in porque eran el último lugar en la tabla de cociente pero matemáticamente lo habían logrado deportivamente merecían acceder ahí sabemos el reglamento ahora parece que sí van a acceder al play-in y como lo dice Memo es una defensa muy buena con jugadores que tal vez desdeñaron otros equipos con mucho respeto dicho esto y que tienen en Mauro Gerg un líder que los está haciendo sacar el mejor fútbol yo creo que Querétaro como dice Memo totalmente de acuerdo nadie se va a querer enfrentar a estos gallos blancos que saben a lo que juegan que tienen identidad y que tienen amor propio que es muy importante en esta liga para competir con grandes planteles antes de caer con la opinión de Majo Munguía vamos ahora sí a escuchar las palabras de Mauro Gerg estratega de los gallos blancos obviamente que es el club que me ha marcado en mi carrera futbolística y ahora como entrenador tener la posibilidad de dirigir a un equipo que tanto quiero que lo llevo en el corazón entonces para mí es doble satisfactorio poder estar acá poder ayudar poder mi granito de arena para que el club siga creciendo así que muy contento las mejores creo que hemos ido creciendo tuvimos un 2023 muy bueno una lead cap muy buena creemos que tenemos un plantel más competitivo entonces las expectativas son estar primero obviamente salvarnos de la pagar la multa y después el tema de poder estar en un play-in o en una liguilla creo que el cariño de la gente es mutuo pero más allá de que uno es considerado entre comillas ídolo tiene que separar el tema de hoy la dirección técnica no irse por los colores sino pensar bien las cosas y hacer bien las cosas como técnico y es una doble responsabilidad para mí lo decía al final aquí está el calendario de los gallos blancos del Querétaro me parece no es una prueba sencilla más como un guía como lo ves al final es León Mazatlán Chivas y Pumas cerrando con Chivas y Pumas al final han tenido resultados favorables pero no es tan simple lo que le queda a los gallos blancos no definitivamente y hace rato justo creo que destacar también un poco de Querétaro estaban hablando René Memo de que ganarle a Pachuca en el Hidalgo es uno de los desafíos más complicados bueno pues Querétaro lo hizo ¿no? en esta temporada no tiene mucho creo que en lo anímico sobre todo van a llegar bastante bien León nunca es un rival fácil y menos cuando es allá Mazatlán y Pumas creo que entre comillas su facilidad va a ser que los van a recibir en casa pero también uno de los estadios más complicados para ir de visita es el de Chivas sí va a ser un desafío bastante complicado pero sí creo yo que se meten al play de acuerdo pues creo que hemos abordado bastante el hecho de lo que ha sido Querétaro a lo largo de este torneo si les parece bien y si producción por acá también nos ayuda le damos a lo que viene en la jornada 14 haciendo un cambio de juego comentar rápidamente el tema de los mexicanos en CONCACAF me parece que todos libran la aduana son los juegos de ida la próxima semana estaremos analizando un poquito más a profundidad tendremos al Miami seguramente no sabemos si a Lionel Messi pero visitando a los rayados en el BBVA han librado la aduana en esta primera etapa de la instancia que juegan en la Liga de Campeones de CONCACAF y ahora sí vamos directo con lo que nos queda a partir de mañana la jornada 14 el torneo se ha hecho bastante maduro me parece y tenemos al menos en el papel tomando en cuenta que el Pumas Cruz Azul no fue lo que esperábamos muy buenos partidos acá me quedo contigo Majo que estábamos con la conversación el viernes botanero comienza en el encanto con el Mazatlán Pumas pero hay otros encuentros bueno independientemente de que estos pueden ser buenos vaya me quedaría con el Cruz Azul rayados y el Santos América si fuera tu caso con cuáles te quedas Majo y por qué creo que el Mazatlán Pumas va a tener un factor que va a ser bastante interesante que va a ser ver a Gustavo promociona el viernes botanero no hombre no hombre en absoluto pero Gustavo del Frete que pues la verdad ha tenido bastantes buenos partidos ya con Mazatlán y viendo a su ex equipo ese puede ser un gran partido sobre todo pues como cuestión oro bollo pero también creo que tenemos que hablar del Chivas Puebla Puebla es un equipo que a Chivas siempre se le complica me acuerdo perfecto que en el primer torneo de Pavnovich venían con un invicto de muchísimas jornadas y no me acuerdo qué cantidad de partidos consecutivos ganando hasta que visitaron el Cuauhtémoc y el Cuauhtémoc se lo sacó así de la nada y ahora estamos hablando de un Puebla que viene en muy mal momento pero Chivas tampoco viene en su mejor momento creo que ese puede ser uno de los partidos bastante buenos a seguir René Trejo con cuál con cuál nos quedamos cuál es el que recomiendas tú para ver este fin de semana independientemente que después lo que pasa en la cancha no lo controlamos los que pensamos que va a ser un buen partido Sí yo creo que me quedaría con tres partidos el Mazatlán Pumas creo que va a ser muy bueno porque Pumas se está jugando como bien lo comentabas el último el último aliento en este campeonato tendrá que salir a ganar y esperar resultados para colarse al play-in Santos contra la América muy buen partido y yo creo que el mejor en el papel es Cruz Azul Monterrey pero no sé si Monterrey vaya a rotar por toda esta seguidilla de partidos pero siempre es agradable ver al Cruz Azul por la propuesta que tiene el técnico En ese sentido Memo ya René lo destacaba yo también Majo decía que el Mazatlán Pumas coincido que puede ser un partido abierto pero el Cruz Azul rayado tiene todos los reflectores hermano será así nos quedará de ver ¿tú cómo lo ves? Sí yo no me iría con el Cruz Azul rayados me iría más con el Santos América ojo hay que mencionar este partido Santos América con Nacho Ambriz en casa enfrentando a las Águilas del América me parece que ese puede ser un duelo muy interesante y por ahí Nacho sabe complicarle a las Águilas y creo que eso puede ser un buen partido yo no quiero descartar el León Querétaro estamos hablando justamente de Querétaro y del León que está también ahí metido en la parte alta peleando cosas interesantes creo que ese León Querétaro puede ser un buen agarrón ahí en la zona del Bajío además tiene su rivalidad y me parece que yo destacaría así en ese orden primero Santos América luego justamente el de León Querétaro y en tercer lugar el de Chivas Puebla Chivas está que convence que no convence que de repente bien que de repente mal y seguramente después de la victoria en Monterrey en casa tiene que hacer un buen partido Chivas aunque como lo decía Majo Puebla es un equipo que siempre le complica al Guadalajara y creo que eso también puede ser un muy buen partido por eso A ver acá nos pregunta producción y evidentemente yo coincido con una parte ¿habrá sorpresa esta jornada? yo coincido que sí y que sería Mazatlán Mazatlán me parece tiene los argumentos ha venido poquito a poco mostrando un mejor rostro y también es por el mal momento que vive Pumas en el que pues al final a mí no me parecieron tan correctas las declaraciones de Gustavo Lema diciendo que el equipo había apostado a no perder cuando me parece en este juego lo que importa es ganar Majo hay sorpresa en esta jornada cualquiera de las opciones que nos da la producción o una extra no sé yo sí me quedo con Mazatlán también ya estábamos hablando nada más y nada menos que de Luis Amarilla aparte pues justo lo que ya hemos venido diciendo a lo largo de todo el día de hoy el equipo que no tiene nada que perder es el equipo que va a salir a ser mucho más agresivo y otra de las opciones una vez más Puebla Puebla creo que sí podría dar la sorpresa y sacar el resultado al rebaño Retrejo sorpresa esta semana amigo o todo coincide de acuerdo a los favoritos sí yo también me quedo con Mazatlán que puede vencer a Pumas está en su cancha con su clima un equipo que ha mostrado buen fútbol aunque los resultados no lo han acompañado y tal vez por ahí Querétaro no descarto a Querétaro que pueda sacarle el triunfo a la fiera Sí, sí como decía Memo y caigo contigo amigo me parece un buen tiro al final en el papel porque los momentos que viven evidentemente más Querétaro ¿cuál es la sorpresa de la jornada 14 Memo? si es que la hay Yo justamente me voy a ir con esa creo que Querétaro le va a pegar a León en la casa de la fiera y no sé si poner también a Mazatlán como sorpresa lo que pasa es que Pumas la verdad ha decepcionado las últimas jornadas y de visitante le ha ido mal al equipo universitario yo me iría más con Querétaro creo que esa va a ser la gran sorpresa me parece que el equipo de Mauro Gert le va a sacar un sustito a León en su estadio Estoy de acuerdo también Querétaro y Mazatlán a ver estamos ya cerrando lo que es la previa de la jornada 14 al final en esta última dinámica en última dinámica está el llamado a ser figura a mí me parece que la jornada anterior fue un poco Ángel Malagón por el concierto de atajadas que nos prende en el estadio Azteca entiendo perfecto que Federico Viñas rescata un triunfo para León con gol y asistencia y es con los que nuestros amigos de la Liga MX se quedaron pero si hubiera que hacer este imaginativo con quien piensas Majo caigo contigo que podrían llevarse los reflectores yo creo que Viñas sigue encendidísimo pero bueno te escucho Majito yo la verdad es que me voy a ir con uno de la América Santos es un equipo que si se le complica a la América y yo creo que Alejandro Sendejas y lo que ha hecho desde que ha regresado o sea digo yo sé que viene de la lesión pero lo que el nivel que traía previo a la lesión y lo que mostró justamente en Conca creo que Alejandro Sendejas puede ser uno de los futbolistas más determinados para el equipo sul crema René Trejo en ese sentido amigo yo me quedo con Acevedo creo que Carlos Acevedo va a necesitar el Santos que esté en su mejor momento no ha mostrado su mejor versión en este campeonato pero yo creo que Carlos Acevedo tiene que ser vital en la portería con sus atajadas para que el Santos aspire a ganarle a la América o por lo menos a sacarle puntos y a seguir buscando el play-in Memo Zavala ¿quién y por qué? Yo creo que la figura de la jornada podría ser por ahí vamos a poner a Salomón Rondón yo creo que Pachuca va a ir a pelearle a Tigres al Volcán y por ahí el venezolano que anda en muy buena racha creo que podría ya viene motivado con haberse despachado con la cuchara grande en la Cungacá pues ahora va a tratar de hacerlo en la liga me voy a ir con el venezolano que me cae bien el chamo así que vamos a darle nuestro voto de confianza para esta jornada Perfecto para cerrar así la previa de la jornada 14 agradeciéndoles a cada uno el tiempo para darse la vuelta por acá el dato de la jornada va por el parte de Tigres que al final tiene una prueba importante este fin de semana en su casa y que en caso evidentemente de no perder llegaría e igualaría la racha histórica de 27 partidos en el universitario que ya coincidió entre 2011 y 2012 26 encuentros tiene en este momento sin conocer la derrota la última contra Mazatlán que termina con aquel proceso del Chema Ruiz y llega a partir de ese momento Siboldi bueno es al final un dato que demuestra la hegemonía de Tigres en su casa y con eso cerramos Majo agradecerte muchísimo que te hayas dado la vuelta por acá un último comentario saludos tus redes dónde te encontramos qué vas a hacer este fin de semana gracias bueno pues Majo Muma en todos lados literal arroba Majo Muma y nombre muchas gracias a ustedes por recibirme por estar por acá y ojalá ojalá se nos cumplan mínimo sin algo en que los partidos estén buenos en esta jornada ya está René dónde dónde vas a estar dónde te escuchamos tus redes amigo muchas gracias por estar por acá muchas gracias a todos ustedes un saludo a Majo a Memo a ti por supuesto Rubén gracias por la invitación así como es René Trejo L en Instagram René Trejo 19 en Twitter y yo les quiero decir pues que a todos los aficionados que disfruten de esta liga muchas veces hay muchos comentarios críticas absurdas estamos en una de las mejores ligas del continente tú dijiste que era la mejor bueno por lo menos top 3 de este continente y hay grandes partidos para este fin de semana así que bueno vamos a divertirnos con nuestra liga disfrutarla que sin duda alguna es una de las mejores lo que es una realidad es que ha habido espectáculo este torneo Memo Zavala amigo dónde te escuchamos en dónde estarás y tus redes por favor para seguirte por allá en todas claro que sí Rubén una invitación a todos los amigos para que nos sigan en arroba soy Memo Zavala en ex ahora y Memo Zavala en Instagram y el fin de semana a quienes vayan al Estadio Azul ahí estaremos en el partido Cruz Azul-Monterrey ahí estaremos haciendo la cancha para tu DN buenísimo pues esto ha sido todo de la previa de la jornada 14 agradecerles a todos y a todas las que están sintonizando en este momento este espacio soy Rubén Guerrero nos vemos en el estadio gracias Majo René Memo un saludo muchas gracias Gracias por ver el video.